El día de hoy estaremos moviendo los hilos que tejen una espeluznante historia. Una persona que alentada por su curiosidad y fascinación por lo oculto, llevó a cabo un oscuro ritual en donde nunca se imaginó que tendría consecuencias aterradoras y persistentes en su vida. El caso que nos reúne el día de hoy es sumamente escalofriante. La aterradora historia comenzaría a escribirse a través de la cuenta en pantalla. Todo empezaba con la grabación que estás por ver en la que Elías, nuestro protagonista, compartía la manera en la que realizaría un conjuro para supuestamente traer al mundo terrenal un alma desconocida. Cabe aclarar que es importante nunca realices actividades de las que desconozcas en su totalidad y por supuesto, nunca entrar en el mundo de lo desconocido a la ligera. Al día de hoy, Elías parece haber sufrido las terribles consecuencias de esto. Frente a una veladora y otros elementos específicos para llevar a cabo este ritual, Elías comenzaba con una especie de conjuro. Aquí les voy a enseñar cómo se hace una. Nada más les quiero decir que deben de tener mucho cuidado y sobre todo tener experiencia en este ramo. Claro, bueno, comencemos. Dice así. Antiguo espíritu que habita en el abismo. Sombra. Antiguo espíritu que habita en el abismo. Sombra. Antiguo espíritu que habita en el abismo. Sombra. Elías continuaba su oración cuando, de un momento a otro... Yo te libero con las llaves del cielo. Ahora, te lo ordeno en el nombre de Lucía que me dio el poder para que tú vengas aquí. A partir de este punto, Elías comenzaría a vivir la peor experiencia de su vida al interior de su hogar. Prueba de ello en la siguiente grabación. Por favor, muy atentos. Amigos, tengo rato que escuché que me tocaron la puerta, pero yo pensé que era el señor que me renta. Por favor, me está bien. Por favor, me da la puerta. Por favor, me da la puerta. No hay nadie. Estoy solo. Y estoy viendo una tendencia, pero algo como que me están tocando otra vez. No sé quién será. Tengo miedo de vivir. Pero no se ve nadie. This es un abgeым. Abran… No… Pero no se ve nadie. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No tendré que dejar así porque yo no sé nada sobre ese tipo de cosas. La verdad sí tengo miedo de todo esto que está pasando ahorita porque no sé qué voy a hacerle qué hacer. No, no, no. No sé qué está pasando realmente. Esto no tenía por qué haberse movido. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vete de aquí. Déjame en paz. Se habla de una escalofriante voz agonizante presente en un fragmento de la grabación que parece decirle, ¿qué haces aquí? Sin embargo, las cosas escalaban hacia el aterrador conforme pasaban los días. Lo que estás por ver es una grabación que Elias compartía bajo la siguiente descripción. Fantasma me sigue y creo que quiere hacerme daño. En esta ocasión, Elias se encuentra en su lugar de trabajo como vigilante de un hotel. Presta mucha atención, pues parece como si aquello lo persiguiera sin importar en dónde se encuentre. Muy atentos. No se ve nada extraño, pero sin embargo, les juro que yo vi algo raro allá. No se ve nada extraño, pero no se ve nada extraño. Elías comenzaba a entrar en pánico y en desesperación al no encontrar nada de aquello que está completamente seguro haber visto y escuchado. No hay nada. Algo como que ya lo sé. Como que brincó algo a veces de un animal. No sé por qué. Mi amigo. Algo parecía estarle siguiendo en aquella noche. Algo que le hacía notar de su presencia entre la vegetación. Los sonidos de fondo comienzan a ser sumamente extraños e inquietantes. La audiencia le alertaba en que realmente no era una sola entidad persiguiéndolo. Sino que parecieran tratarse de varias. Y es que estas. Estas podrían ser demonios que Elías pudo haber desatado tras aquel extraño ritual. Pero esto no era todo. Las escalofriantes experiencias nocturnas continuaban muy atentos. Hola amigos. Escuché algo allá afuera. Quiero asegurarme de que... Les juro que escuché como quería... Estaba llorando... Como un niño. Como un niño. Nomás de repente así. Y... Por eso... Decidí grabar porque pensé que se iba a escuchar. Pero lo único que se oye son ranas. ¿Por qué se cayó eso? Esto no tenía por qué caerse. Oigo hasta allá al fondo... Como que algo... Sube una escalera que estén ahí, pero no quiero ir, porque no sé qué sea. Tengo ayuda. No sé qué esté pasando, amigos, por favor, ayúdenme, amigos, si saben qué puede ser eso que me está molestando. Todo era bastante extraño. Pasarían un par de días en total calma. Sin embargo, nuevamente aquello se hacía presente en su hogar. Elías, al regresar a casa, juró haber visto una extraña sombra cerca de su cama. Lo que pasó después te provocará escalofríos. Muy atentos. No había subido video porque tiene días que la verdad no había pasado nada. Pero ahorita les juro que escuché algo aquí como que, no sé, cuido de huevo. Pero no hay nada. No sé, tengo esa situación rara, amigos, de cuando pasan cosas extrañas. Pero no, voy a tratar de calarme. Ese fue el vaso que se movió en los videos pasados. Pero no, nada más está ahí, curro. Bueno, ahí está echada. Me había asustado por un momento. Porque esto pasa en cualquier momento que, incluso en la calle, me ha pasado. Pero la gente no se da cuenta de lo que pasa, claro. Solo yo, porque yo estoy al pendiente de, de todo lo que está pasando a mi alrededor, a partir de todo lo que me ha estado pasando últimamente. Pero, ¿vió algo ahí, amigos? Seguro que yo vi algo ahí, amigos. Como una sombra. No, 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 no. No, 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 no. La desesperación de Elías era evidente. Noten cómo transmite su nerviosismo a través de su respiración. No, no puede ser eso. Qué jodis, amigos. Por favor, ayúdame, que me ayude. No, 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 no. Lo voy a poner aquí mejor. Qué bien. No puede ser nada. Vete de aquí. Vete de aquí. Algunos concuerdan en que lo que Elías desató se trata de un ser sombra Una entidad de la que se dice es una de las peores y aterradoras manifestaciones Sobre todo porque sus oscuras intenciones son crudamente incontrolables Será posible que Elías pueda escapar de esta manifestación que parece haber sido convocada para atormentarlo Existe un testimonio en donde otro joven parece haber llevado un ritual de invocación En donde textualmente contaba lo siguiente Cuando apagué la luz y recité el conjuro, sentí una fría respiración en mi cuello Y es ahí que supe que había invocado algo que no podría controlar Y es que el caso aún continúa su curso Pero me gustaría conocer si te gustaría que continuara dándole seguimiento Y te presente una segunda parte Házmelo saber a través de tu like y un comentario No te olvides seguirme a través de mi Facebook e Instagram Arroba el Mundo de Cabeza Abajo en la descripción de este video te dejaré enlaces directos Esto es El Mundo de Cabeza Buenas noches